¿Qué tal amigos de Puro Béisbol? Ahora estamos con el lanzador japonés Yudai Mori de los Cañeros de los Mochis. Efectivamente desde Japón viene para lanzar en la Liga Mexicana del Pacífico. Saludamos con gusto a Yudai Mori, primeramente preguntándole qué lo hace llegar a la Liga Mexicana del Pacífico, por qué venir a jugar a México. Y por qué venir a la Liga Mexicana del Pacífico, por qué venir a la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno, pues el equipo, su equipo en Japón, quería que tenga más experiencia y él también tiene ganas de conocer algo diferente de fuera del país. Aquí viene, entonces. Y antes de llegar a México, ¿qué conocía previamente de este país y también de los Cañeros de los Mochis? ¿Qué opinas de la Liga Mexicana del Pacífico? ¿Qué es lo que te pareció? ¿Qué es lo que me gusta? De la NBA, el juego básico. ¿Qué es lo que ha pasado? El juego básico de la NBA, y la NBA, la NBA, y la NBA, es poco más fácil. ¿Qué es lo que te parece ser? ¿Tienes lo que me gusta? bateo, es como una liga de mucho bateo, y por eso como quiere, pues, intentar tirar, ¿no? Y sobre pues, cañeros, no tenía nada de pues, imagen. En Las Águilas Doradas de Rakuten hay un representante nuestro, hay un mexicano, Yafed Amador, lo conoces, alguna vez te habló de México, y también ¿qué opinas de lo que has visto tu llegada a México? ¿Dónde alguien regreso? Amador, pues entonces no sabía nada sobre esa liga, pero pues le gusta su comida, le gusta comida mexicana y como compañero lo están tratando muy bien, entonces está a gusto. Oye, ¿qué consideras que puedes mejorar en el béisbol mexicano de cara, qué consideras que puedes mejorar en México de cara a la próxima temporada del béisbol japonés? Bueno, su meta primero, pues su recta, como mejorar su recta, porque si no tiene recta, pues no puede dominar en ningún lado y luego pues alguna rompiente que puede ponchar cuando quiera, pues en su caso como strida o curva, lo que sea, eso quiere mejorar aquí también para la próxima temporada. Por último, viniendo de Japón, ¿qué nos puede comentar de esos lanzamientos tan peculiares que hay en Japón precisamente como el Jiro Ball? ¿Qué es el Jiro Ball? ¿Cómo nos puede explicar ese lanzamiento? ¿El Jiro Ball? ¿Qué es el Jiro Ball? ¿No tiene idea? ¿No tiene idea? No tiene idea. No, no tiene idea. Oye finalmente las expectativas de su equipo Las Aguilas Doradas de Rakuten al enviarlo a México ¿Qué quiere Rakuten que explote Yudai Mori en cuanto a su habilidad viniendo aquí a México? El equipo de Rakuten que espera como abridor y rotación para el próximo año Y por eso como él quiere tirar lo más largo o lo más que posible aquí en la Liga Pacífica Oye por último enfrente hay un japonés también por tomateros Ryote Igarashi Ya lo conocía y qué opina pues de haberse topado a un paisano Un jugador japonés también en un país tan lejos de su patria ¿Qué es lo que yo me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Por lo tanto, es muy agradecido. Hoy no puedo dar, pero no puedo dar, pero es muy bueno. Bueno, pues se hace cuenta que es veterano y tiene mucha experiencia y tenía ganas de preguntar muchas cosas. Y hoy, pues poco tiempo, pero cuando él estaba en Igarashi, estaba corriendo, pues pude, fui a saludar y preguntar unas cosas. Y buena onda, pues enseñó unas cosas, fue muy bonito. Amigos, le agradecemos a Yudai Mori de Los Cañeros y de Rakuten también. Su tiempo, Javier Sedano, para Puro Béisbol.